No sé qué hacer ahora. Esto es algo serio. ¿Intentaron preparar waffles de recuperación? Sí, pero sigue tirándolos al suelo aunque le digamos, mira, todavía están buenos. Pues sí, la regla de los cinco segundos. Jake, creo que es hora de que actives el Plan C. ¿Plan C? ¿Estás segura? Sí, creo que tiene el cerebro quemado y no podemos dejar que empeore más. Tienes razón. Plan C activado. Plan C, plan C. Bingo. Hola. ¿Cuál era el Plan C? ¿Tenía que ver con música? Pobre fin espada. Lo siento, amigo. ¿Pero qué es eso? Va a distraerme de mi contemplación de espada. Tengo que rastrear la fuente y acabarla. Voy a volar como un águila Con mi fuerza personal Con dolor Voy a trepar Cada montaña Y el polvo limpiar Y el polvo limpiar Un segundo, un segundo. ¿Pueden darle a Susan más bajo en el monitor? Por supuesto, Sue. Ah, hola, amigo. Iremos al aire en cinco ¿Qué es esto? ¿Un concierto? Algo mejor Una batalla de bandas Batalla de bandas Adivina quién es el famoso juez invitado especial ¿Donny? ¡No! ¡Eres tú! ¡Está funcionando! Buenas tardes Y bienvenidos al plan C Perdón, batalla de bandas Ahora, démosle una cálida bienvenida A nuestro juez invitado especial Oye, tú, frutosos sin fotos Recibamos en el escenario A los primeros concursantes MC NEPTOR y P. FLAMA Yo, 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 yo Batalla de bandas ¿Cómo están? ¡Quiero oírnos! ¡Súbanle! ¡Súbanle a la música! P.F. es mi nombre y vengo a retar Rapeo genial, soy experto en yañar Hay otros que solo pueden engañar Soy maestro del ritmo y se las arpáis Si en raperos piensan, verán Los nombres son NEPTOR, P.F. y ya No nos detendremos, es la verdad ¡El álbum más fresco es nuestro napa! ¡Sí! ¡Guau! ¿Cuánto habrán practicado eso? ¡No olviden pasar a nuestra mesa de mercancía! ¡Sí! ¡Tenemos discos y camisetas a la venta! ¡Ah, qué bien! ¡Oye! ¡Intentan sobornar al famoso juez invitado! Hay mucho talento el día de hoy Por favor, recibamos en el escenario A nuestra siguiente concursante Marceline, la reina vampira No sé qué hacer sin ti, lo siento Mis manos donde irán, no sé Intento descansar, no puedo Desvelada esta canción haré No me importa si otros Ten que soy lo mejor que puedo ser más No tolero que para ti Yo sea invisible Mi plumilla Ay, no pienso tocar sin ella Esa canción es increíble A no ser que pase algo increíble Me parece que ya tenemos una ganadora ¿Ah? Viejo, acabé con un demonio de hueso por esa cosa Por favor Entre más rápido la encuentres, más rápido seguimos ¿De dónde viene esa música?